A la puta la polla, a mí no me están como al Simo Te voy a rajar hasta los indestinos Un autista y un gitano, en que albergue hoy me he metido Y como siempre vengo a dejarlo de lado Hijo puto, hoy tu ruta queda muy sacrificada En la verdad voy camarada En la espelga, y el gitano y la puta siendo robada Mira, yo como el canastero sabe lo que pasa Que yo represento a la esencia gitana ¿Qué hago? Una pregunta ¿Quién sería sin dominio? ¡Jesucristo! Voy tu padre y te dejaré en visto ¿Tú quién eres sin fulra Madrid? Pues yo que sé Mira, yo tengo el estilo que equivale Que quién soy yo el rapero que se sale O en locales y en ciudades Y como siempre referente Como le he dañado el culo a este chaval Prueba de pañuel urgente Yo represento a mis chavales Yo no soy subido Mételas a cuatro, basta Solo pones bases Bases en el culo Bases en el FMS donde este pierde Me metes el pañuelo, no era el momento ni el día Mira, no era ni el momento ni el día Porque te lamento por el culo y juro que te sangraría Hermano, quién lo diría Él está en la FMS Donde no estás todavía Última Claro que no estás porque estés demasiado malo Porque ahora me loco un mundo de encaro Te presento a los míos Tiempo ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Bueno, bueno! ¡Jurado! 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 Como apunte, para perder la Red Bull hay que estar ¡Tres, dos, uno! ¡Big Borja! ¡Ah, se me lleva! ¡Ah, la toma!